Esta semana en el Congreso del Estado se buscará la separación definitiva del cargo de Jorge Winkler como fiscal general, según trascendió esto por incumplimiento de requisitos necesarios de ingreso y permanencia según los términos cuando fue designado en el cargo. Lo anterior lo confirmaron fuentes del Congreso del Estado, señalando que el dictamen se incluirá en la sesión de la Diputación Permanente de este miércoles. De ser aprobada la orden del día, el tema podrá ser sometido ante el Pleno en sesión extraordinaria del jueves a las 11 de la mañana. Se detalló que se trata de un dictamen con punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política para separar de manera definitiva a Winkler Ortiz, quien ocupó ese cargo a finales de 2016. El Gobierno de Veracruz signó el Acuerdo de Adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar, el cual permitirá a toda la población recibir atención médica de especialidad y además será beneficiario de los recursos destinados ante la emergencia por el coronavirus COVID-19, informó el gobernador Cuitlacua García Jiménez. En un desglose que hizo el responsable de la Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, señaló que se dispone de un fondo total por 291.5 millones de pesos que será aplicado en la adquisición de medicamento y equipo para combatir la emergencia del coronavirus. Del monto, 141.5 millones provienen del Instituto de Salud para el Bienestar. La Administración Estatal reprogramó 100 millones de pesos del presupuesto destinado a las diferentes dependencias y el resto, 50 millones de pesos, lo obtuvo de los ahorros de salud al terminar con los moches que hacían las pasadas administraciones en licitaciones y contratos. Los 137 contactos de las personas diagnosticadas con coronavirus en el estado de Veracruz tienen el seguimiento adecuado para restringir el número de contagios, afirmó Eric Cisneros Burgos, secretario de Gobierno. Sin embargo, es importante que los gobiernos municipales se apeguen a las medidas establecidas por los consejos de salud federal y estatal para seguir en la misma línea de acción. Explicó que los establecimientos de servicios, supermercados y gasolineras en la actual etapa siguen sin restricción. Pidió al Ayuntamiento de Veracruz reconsiderar las medidas que adoptó, pues se contraponen con los lineamientos emitidos al momento. Por la contingencia de coronavirus en el país, los 11 obispos de Veracruz y el arzobispo de Jalapa acordaron suspender las misas públicas con fieles, por lo que ahora sacerdotes las celebrarán de forma privada. En comunicado, la provincia eclesiástica de Jalapa dio a conocer el acuerdo al que llegaron, destacando además que los templos permanecerán abiertos en los horarios habituales, siempre y cuando se mantengan las condiciones de prevención sanitaria. De manera anónima, trabajadores de la Terminal Marítima de Pajaritos denunciaron laborar sin medidas sanitarias mínimas para evitar contagios por coronavirus, lo cual presuntamente se vio reflejado desde el martes por la tarde, cuando la tripulación del buque Overseas Santorini se negó a ser revisado por personal de Sanidad Internacional, tardando 16 horas en descartar contagios tras permitir los protocolos. De acuerdo a la programación de buques de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, Overseas Santorini llegó procedente del puerto de Gariby, Luisiana, en Estados Unidos, cargado de gasolina regular que sería trasladada al muelle 3 de la terminal perteneciente a Pemex. El empleado indicó que además hay compañeras embarazadas que deberían estar en casa ante la situación del COVID-19. Sin embargo, no tienen el respaldo de Harvey Toledo Matus, responsable directo de la sección 11 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana en la Terminal Marítima de Pajaritos, ni del encargado de la Comisión Mixta de la Cláusula 65, Joel Morales, mucho menos del secretario general Jorge Tadeo Pérez. En la clínica de San Bruno, en Jalapa, reclamaron la falta de materiales para evitar contagios. Como ha sucedido en otros nosocomios, personal de enfermería del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Veracruz, de la clínica de San Bruno, protestaron por la falta de insumos básicos para atender a posibles enfermos de COVID-19. Acusaron que el equipo de médicos, enfermeras, personal administrativo y de limpieza, temen ser contagiados por no contar con los elementos básicos de protección. El secretario general del Sindicato Nacional Auténtico y Democrático del Issste, Juan José Hernández Domínguez, dijo que dentro del Issste se requieren equipos de protección como guantes, cubrebocas con estándares de seguridad comprobados y mascarillas que los proteja de verdad. La Secretaría de Salud de San Luis Potosí informó que este miércoles falleció el paciente que permanecía internado en un hospital privado con diagnóstico de neumonía por influenza, coronavirus y una complicación pulmonar por una infección bacteriana. La defunción se registró a las 7.10 horas. A pesar de que se le brindó la atención médica necesaria para su caso, el paciente de 70 años de edad presentó deterioro pulmonar, además de hipertensión, obesidad y antecedente de tabaquismo, detalló la Secretaría de Salud, Mónica Liriana Rangel, en rueda de prensa. La identificación del paciente como sospechoso a COVID-19 se debió a una ampliación de la búsqueda epidemiológica en pacientes hospitalizados con neumonía y durante la investigación se comprobó como antecedente un viaje a Estados Unidos de un familiar directo. Rangel Martínez dijo que el manejo hospitalario fue apegado a los protocolos de la Secretaría de Salud Federal desde el primer momento en que se inició su tratamiento. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este miércoles que los empresarios como Carlos Slim y Germán Larrea, al igual que firmas como Coppel, han estado ayudando a fortalecer el plan de salud ante el nuevo coronavirus. Dijo que hace unos días entregó 50 millones de pesos la empresa Coppel para salud, que el ingeniero Carlos Slim informó que va a entregar equipo médico por mil millones de pesos y Germán Larrea entregó un hospital que construyó su fundación en Juchitán. El mandatario indicó que el hospital que será donado por Larrea se entregará a la Secretaría de la Defensa Nacional, quien se encargará de equiparlo y operarlo si es necesario durante la contingencia sanitaria. Imagen del Golfo ¡Gracias!